Presentando, seguiré siendo Bohemio, Grupo Tinta Oscura Para los que les gusta traer más de una y no son fiel como uno Vámonos riendo, plebada Bohemio fui, Bohemio soy, lo seguí Seguiré siendo, no hay nada más bonito que la libertad Ando con una, ando con otra, ando paseando Cambio de sabores porque la misma me empada Un tiempo fui fiel y no creas que me gustó tanto Soy muy celoso cuando se trata de amar En cambio si yo y tú nomás somos amantes Soy tu querido y nadie lo va a sospechar Te beso mejor y te agarro el paso bailando Que tu novio jamás te hace carcajear Que puedo decir mujer yo soy el mejor amante Pues bien mi vida y no la pienso cambiar Que Dios me dé mucha vida pero tampoco tanta Llegar a viejo nunca me ha convencido Estoy aquí por un buen tiempo aunque no sea largo Si un día me extraña nomás recuerden de mi cariño Por mujeres que engañan existen hombres como yo Así que la culpa no me la anden echando Soy desastroso mujeriego y sonriendo yo Mujer que me gusta poco a poco la voy casando Me despido mis amigos ya me tengo que ir Seré el último trago que yo me echaré Tengo que llegar antes de que me mire la suegra Si no la encierra y otra vez no la vuelvo a ver ¡Gracias! 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 ¡Gracias!